¿Qué es el Lado B de los Musicales? Hasta Trilce, con la participación de un montón de artistas de musical que son geniales y además, ¿qué va a ser? Voy a estar yo. Pero los esperamos a todos y va a ser una noche, les prometo, que alucinante. Vengan, vengan, no se lo pierdan. Chau. 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 Chau.